Un llamativo evento denominado Pasa Calle fue el que realizó en las céntricas calles de Osorno para dar a conocer las diversas delegaciones culturales que se darán a conocer en la tercera versión del Festival Internacional de Pueblos Originarios a realizarse entre los días 11, 12 y 13 de febrero en la comuna de San Juan de la Costa. Con gran alegría, vistiendo sus trajes típicos y realizando danzas propias de su cultura, representantes de países como México, Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, Bolivia, efectuaron una muestra de sus raíces en el marco de un evento que exhibirá también lo mejor de la cultura mapuche-guilliche y de Isla de Pascua. Para Jorge Vargas, de Ecuador, se trata de una actividad que no se da en todos los países y que ellos pretenden replicar en su país. Que estas costumbres no lo pierdan, porque es lo más hermoso que tenemos en el mundo. Muy orgullosamente nosotros vamos a llevar este mensaje para nuestros tribus para manifestar que Juan de la Costa está manteniendo la cultura, rescatando las culturas originarias de acá de San Juan de la Costa. ¿Cuál es lo que van a presentar ustedes acá en este festival? Bueno, en este festival estamos llevándole a nosotros el ser el hombre guerrero, la danza del guerrero, el triunfo del guerrero, y la tomada del chicha, el festejo con la mocaba que tienen las damas. De esta manera, representantes del corazón de Latinoamérica circularon desde Plazuela, Yungay, por calle Ramírez, hasta el frontis de la gobernación, jornada que fue altamente valorada por el alcalde de la comuna de San Juan de la Costa, Bernardo Candia. Lo hemos insertado en la comunidad internacional con un festival que es, yo diría, muy original desde el punto de vista de lo que representa tener distintos pueblos originarios en una localidad que ayer nadie la conocía. Hoy, San Juan de la Costa va a ser conocido precisamente por ser un espacio de encuentro de la diversidad cultural que tiene nuestro continente. Michael Pués será el centro neurálgico de las actividades de este festival donde la comunidad podrá entrar en contacto con diversas realidades latinoamericanas a través de los encuentros interculturales, gastronomía típica de cada delegación y las tradicionales danzas de cada zona.